Voy a saludar a Eduardo Feynman. ¿Cómo le va, Edu? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Aquí entre... ¿Qué día hoy? Entre el fuego de allá, el fuego de acá y el fuego de Córdoba, porque también se nos incendia una parte de la provincia. El fuego del dólar, el fuego... Dios, es un momento informativo y complejo. Muy complicado, muy complicado. Pensar que toda esta corrida cambiaria, en pesos, en plazos fijos, comenzó fuertemente... Ya venía, ya venía, 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 venía. Pero comenzó fuertemente después de la declaración de Javier Milley con nosotros en Radio Mitre. Ante una pregunta de Willy. Sí, es el... El complicado. El culpable. El complicado es él. El culpable. Sí, el complicado es él. Echemos la culpa a Willy ahora. Es muy complicado. No, no, es un tipo difícil. No, es un tipo difícil. Un depatre. Una pregunta golpista. Una pregunta, la mejor pregunta periodística de estos momentos. Exactamente. Pero ojo, ¿vos sabés que esa misma pregunta se la venimos haciendo con Willy? A cada uno de los consultores financieros, económicos, futuros ministros de economía, economistas que no son futuros ministros, a todos venimos hace tiempo, hace meses, haciéndole la misma pregunta. Si vos tuvieras un cliente y ese cliente tiene plazo fijo, ¿qué le aconsejás? Y le está venciendo. ¿Lo renueva o no lo renueva? No es tan difícil. No. Y tampoco es una pregunta golpista, porque algunos en el gobierno están tan sensibles que dicen, no, pero ¿cómo van a preguntar eso? ¿Cómo se les ocurre preguntar eso? De eso no se habla. Claro. Es que el problema no son las preguntas. El problema son las respuestas. Y la realidad. Entonces, yo, Willy y yo, no nos vamos a hacer cargo de las respuestas. ¿O no, Willy? Desde ya. Viste, nosotros... Aparte, los periodistas preguntamos. Sí, aparte es la pregunta que se hace la gente. ¿Qué sé? A veces te hace la pregunta. Exactamente. ¿Qué hago? ¿Saco la plata? ¿No la saco la plata? Bueno. Se ha creado una corrida tal que hasta tuvieron que salir las tres entidades bancarias más importantes del país, hacer un comunicado pidiendo responsabilidad democrática, etcétera, etcétera. Y por otra parte, tenés al ministro de Economía queriendo meter en cana a medio mundo. Una responsabilidad democrática maravillosa. ¿Qué sé yo? Ahora, yo lo que digo es, ¿no? ¿Quiénes son los terroristas económicos? ¿Quiénes? ¿Los candidatos a presidente? ¿O es el propio gobierno hace cuatro años rifando este país? Sí, señor. ¿Quién es el terrorista económico? Sí, señor. Por favor. Sí, señor. ¿Viste? Porque es muy jodido tirar esto de terrorista económico. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Pero bueno. Sí, sí. Así están las cosas, ¿no? Sí. Creo que lo pusiste, ¿no? El corte de Sergio Massa pidiendo que vayan en cana. Voy a ir. No, no. No puse la frase. No, no, no. No puse el corte. No, pero... Ok. Sergio Massa diciendo que va a meter en cana. Dale. ...el tiempo de gobernar el límite. Desde la política hay que ponerle el límite a los irresponsables. Y con el gober del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y la obra de la gente. Si yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al fin de diciembre nos voy a ocupar de ver esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo a que después lo que sé, porque se atajan las cabras, las libertades, hasta que no los vea preso, no van. ¿Quiénes son los cuatro o cinco pícaros? Perdón, perdón. Nombre, apellido, empresas. Perdón, Nerón, Calígula, Comodo. ¿A quién veo en la pantalla? ¿Cómo hasta que... Un ministro de Economía dice, hasta que no los vea en cana no paro. Un ministro de Economía no pone en cana a nadie. Meter en cana dice. Meter en cana. Y después, 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 de nombres. Claro. Los tiene identificados. Haga una conferencia de prensa, de nombre, en todo caso, para que la justicia actúe. De nombres. ¿Con quién al lado, no? Con Eduardo... Eduardo Durnequian al lado. Es también un mensaje político, ¿no? Y creo que es el presidente de la Cámara de Comercio. De la Cámara de Comercio, exactamente. Pero digo... ¿Está amenazando? Tener a Durnequian al lado es todo un mensaje político, hablando de meter en cana, y hablando de responsabilidad o irresponsables, a quien le... a quien los indican como el hacedor de mi ley. Sí. ¿No? Sí. A quien llamó dictador. Sí, que, digamos, tuvo duros términos. Y mi ley diciéndole, yo ya pedí que no te den el contrato de los DNI, por 54 millones de dólares. Exacto. Pero, ¿qué sé yo? Esto es un delirio, ¿no? Está todo tan... Está todo tan movido, tan revuelto. Tan revuelto. O me parece a mí. No, no, Eduardo. O me parece a mí. Es muy difícil. Por otro lado, por otro lado, lo digo como observador... A ver, me trato de... somos parte de todo el debate público. Yo veo que le adjudican la autoría de la corrida, de este sprint final de la corrida financiera a mi ley. A Javier mi ley. ¿Eso significa que los agentes económicos, corregime, Willy, por favor, si me equivoco, le otorgan a Javier mi ley, los agentes económicos, la mayor credibilidad o la mayor potencialidad de que llegue al gobierno? Bueno, es el que está más cerca de los cinco minutos de ser presidente. Sin duda. Porque te voy a poner... Sin duda. Mira, hoy me pasaban algunos datos de La Matanza. Dicen en La Matanza que siete de cada diez personas que están en condiciones de votar en La Matanza votarían a mi ley. Que en Formosa uno votaría a Capitanich y dos a mi ley. Hay todo una... Cuando vos hablas con los empresarios, los mismos empresarios te dicen... Y todo indica que es mi ley. Bueno. No sé si mi ley en primera vuelta, en segunda vuelta... Pero qué quiero decir. Porque hay una cosa, son las encuestas, y otra cosa es la credibilidad frente a la economía. Suponete que, ¿viste el disparatado legislador paraguayo que dijo que quería entrar en guerra con la Argentina? Nadie le dio bola. Nadie le dio bola. Bueno, justamente eso. Este es el problema. Entonces, yo pregunto, si los economistas de Juntos por el Cambio más el propio gobierno dicen, señores, es una tontería lo que está diciendo, hay que quedarse en el peso. A ver, la mayoría de los economistas han dicho que la frase de mi ley es irresponsable. Sí, 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 lo han dicho. Irresponsable. En el gobierno, de Sergio Massa para abajo, para arriba, para el costado, que es un terrorista económico financiero. Bien, bien. Ahora... Perdón, perdóname, Eduardo. Son los mismos economistas que a sus clientes les han hecho dolarizar las carteras desde hace mucho tiempo. Claro. Son los mismos economistas que no ahorran en pesos y ahorran en dólares. El nivel de hipocresía en este momento en la Argentina es contaminante, es tóxico el nivel de hipocresía. Ahora, la frase para mí es muy complicada, muy complicada. Esto de que el peso es el excremento. Cuando vos vas a los sinónimos de excremento, ¿no? Sí, sí. Es de posición, de eyección, heces, estiércol, basura, detrito, residuo, inmundicia, suciedad, porquería, mierda, boñiga, caca, zurullo. ¿Cómo te gustan los sinónimos? Todo eso... ¿Cómo te gustan los sinónimos? Es que uno tiene que ir al... Pusieron que las palabras pasan, ¿entendés? Tal cual. Y yo creo que no, las palabras tienen un valor. Tienen un valor. Entonces, nunca... Yo no he escuchado a nadie, nunca... Mirá que del peso se han dicho muchas cosas. Sí. Pero que el peso es igual a la caca misma, esa no la escuché nunca. O vos, o... ¿Qué sé yo? ¿Sabés a quién se lo escuché? Por ahí puede decir que el peso no vale nada. Yo lo escuché. Yo lo escuché. Pero yo te voy a decir, lo escuché. Lo escuché. ¿A quién? ¿A dónde? Mirá, Pablo, Pablo, te acabo de mandar. Lo escuché. En 2018, en 2019, en 2020... Perdón, ¿que el peso es mierda? Sí, ¿sabés a quién se lo escuché? No. A Javier Gerardo Milay. Bueno, bueno, está bien, amigo. No, 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 no. Está bien, está bien. Pero ese Milay que vos... Lo dijo siempre. Está bien, pero ese Milay que vos decís, no era un Milay, no es este Milay, que está a cinco minutos de ser presidente. No es lo mismo. Yo hablo... Sí. En esos momentos no era Milay un economista de peso. No. No estoy hablando de economistas, políticos, de peso. No, no. Jamás. Bien. Jamás. Es gracioso. Sería muy gracioso si no fuera dramático. Claro. Hoy Milay publica un video autocitándose, en un tuit, autocitándose. Exactamente. Mirá. Con cosas que decía antes. Mirá. A ver, pon el audio. No, porque el audio... Recordá que el peso, sí, es la moneda que emiten los políticos argentinos. Consecuentemente no puede valer más que excremento. No es que los precios suben. Lo que pasa es que pierde valor el peso. Y el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni siquiera para bonos. Pero no es que ahora se emiten... No, yo no le recomendaría tasa, porque justamente es en moneda argentina. Y la moneda argentina es la del político argentino. Y por ende no puede valer ni excremento, porque no sirven ni para bonos los políticos. ¿Qué hay que hacer? El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para bonos. Está bien. Creo que no lo tomaron nunca en serio, Milay. No. Obviamente. No lo tomaron nunca en serio, Milay. Y ahora el Frankenstein está a punto de ser presidente. Mientras lo llaman terrorista económico, acaba de sacar un nuevo tuit. Muy largo. A ver, ponelo, Pablo, si podés. Espérate que yo también lo leo de acá. Ahí está. Ahí está. El gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, debe hacerse cargo del descalabro económico que han producido. Emitir a mansalva para financiar un gasto público exorbitante, con el que los insaurralde de la vida, eso me suena, ¿no?, de decir algo de la vida. Es tu frase. Pagan su vida de monarcas. Tiene consecuencias y las estamos pagando todos los argentinos de bien. Pretender responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública y que viene a plantear un cambio rotundo de modelo para eliminar la inflación para siempre es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo. No saben hacer otra cosa más que echarle la culpa a un tercero. La debacle económica que estamos viviendo es responsabilidad pura y exclusiva de todos aquellos que defienden este modelo empobrecedor basado en la emisión monetaria para financiar al Estado. Sistemáticamente hemos ejercido la prudencia para evitar que explote la bomba que viene gestando el presidente Fernández, la vicepresidente Kirchner y el ministro Massa. Somos los únicos que hemos hecho una propuesta concreta para evitar la crisis. Háganse cargo. Esta es la respuesta a lo que han llamado el terrorista económico, financiero, cambiario, llámalo como quieras. Pero así estamos, ¿eh? A pocos días de una elección presidencial. Carlos Pañi ayer decía en su editorial, rememoraba la historia. Alberto Fernández le metió irresponsabilidad y fuego a la transición con Macri. En su momento también se dijo que el dólar, el dólar, perdón, hace no muchos días, el propio Carlos Melconian dijo el dólar está barato. El dólar en este momento, el contado con liquidación, está barato. Digo, describir la crisis y la trayectoria de la destrucción de la moneda es realidad pura. Ahora, si después nos queremos contentar, nos tranquiliza lo bien pensante, decirle a los argentinos o pensar a los argentinos que tenemos una moneda e irnos a dormir con la ilusión de que tenemos una moneda, yo lo dejo para los crédulos y a mí no me importa mi ley. Yo no le hago la campaña a mi ley, a mí no me interesa mi ley. Esto lo digo desde que gobernaba Mauricio Macri. A mí tampoco, la verdad, que qué sé yo. A vos tampoco, Eduardo. Ahora, ahora. Además, es mentira esto de que nosotros los periodistas podemos influir en el voto de la gente. La gente, yo las considero inteligente, sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Y estoy seguro que la gente que nos está viendo se caga en lo que nosotros le decimos. Exactamente. Porque la verdad, la gente yo la considero muy inteligente como para agarrar el 22 de octubre una boletita, la que tenga ganas, la que quiera. Yo siempre digo, piensen en sus hijos, a quién le va a dejar los hijos, los nietos, los sobrinos, los próximos cuatro años. Nada más que eso. Exacto. Piensa conciencia, vote, y vote lo que quieran, qué sé yo. Es un problema suyo. Acá están en juego muchas cosas. Totalmente. Muchos. El futuro de este país. O vuela todo por los aires o esto se arregla de una vez por todas. Sí. Hay mucha gente que apuesta a lo primero, a que vuele todo por los aires. Ahora, yo les digo lo siguiente, aquellos que quieren que todo se destruya y así arrancamos todo de cero, si creen que, aquellos que creen que esto tiene que explotar, si creen que la onda expansiva no les va a tocar y que van a mirar desde la tribuna la bomba, cómo explota, les digo que no va a pasar. Nos explota a todos. No va a pasar. No. Si explota, no nos salvó, no se salva a nadie, no salvamos, ninguno, ¿eh? No es que alguno vaya a decir, mirá vos, lo voy a explotar todo, mirá qué bien. No va a ocurrir, ¿eh? Y viste que hay algunas explosiones que dejan contaminación por mucho tiempo. Bueno, una hiper deja secuelas de uno, dos años. El estallido de 1900... Quizás una o dos generaciones. El estallido de 1989 llevó dos años, porque después vinieron las réplicas. Claro. Las hiper que le tocó a Menem. Claro. No fue solo la hiper de julio del 89. Obvio. O sea, el proceso es largo hasta que llega la convertibilidad en el 91. Paulita, te había contado algo, Paulita. Paulita, ¿vos habías contado algo de Malena Galmarini? ¿Le dieron un dinero extra o...? Sí, claro. Una ampliación de presupuesto. Una nota de Diego Cabot. La décima... No te dice que lo habías contado vos. No, la décima ampliación del presupuesto. 41 mil millones. Eso es... 41 mil millones. Eso es irresponsabilidad democrática. La señora Galmarini. Bueno, la señora Galmarini acaba de... Acaba de tuitear. Ponelo, búscalo. Van a los debates a prometerte una vida mejor y 24 horas después te hacen más pobre. ¿Lo dirá por el marido? No, parece que no. Es por Javier Milei. Javier Milei fue claro cuando se arrodilló frente al Fondo Monetario. Este era su plan para gobernar. Se ve que no aguantó la ansiedad. Ramiro Marra y sus secuaces. Ah, estos son los que posiblemente vayan en cana. ¿Será eso? ¿Será eso? Te quieren esclavos. Pobre y sin derechos. Ya están. Este gobierno, este gobierno, señora Galmarini, los hizo pobres y esclavos. Dos millones de nuevos pobres y esclavos creó su marido ministro de Economía. Y dice, y te ponen un arma en la mano para generar más violencia. ¿Quién pone el arma en la mano? Mientras tanto se hacen millonarios y fugan la guita. Lo dirá por Insaurralde y compañía. ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Qué sé yo? El matrimonio amigo de Malena Galmarini. ¿Qué sé yo? Mil millones de pesos por día a Aiza. Mil millones de pesos por día. ¿En qué gasta Aiza mil millones de pesos por día? Eso yo no sé. Hay que aplicar la ley penal económica y el artículo del Código Penal de traición a la patria. A las miércoles. Y un juez y un fiscal que denuncie de oficio nunca, ¿no? Bueno. Traición a la patria. Mira vos, ¿no? ¿Y las camionetas? ¿Y las camionetas? ¿Qué hacemos con las camionetas? ¿Melcoñán ahora? Dale, ¿me voy al móvil? No. Ah, ¿derecho con Melcoñán? Estamos acá con Rosy. Melcoñán, ¿qué tal? ¿Cómo va? Carlos. Eduardo. No sé, estoy saliendo al aire. Sí, 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 Carlos. Sí, sí, perfectamente bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí estoy. ¿Cómo andan? Yo no te veo, pero no sé si estás con alguien. Saludo. Estamos con Pablo Rosy. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? Bien, bien. Bien, querido, vos. Bueno, primera reflexión sobre los dichos de mi ley que causaron esta corrida al peso, a los plazos fijos, al dólar, etcétera, etcétera, sobre el peso y el excremento. Bueno, yo la verdad que no encuentro ninguna novedad respecto a lo que me esperaba, pero fagocitado. Porque yo hace mucho tiempo vengo hablando de una mezcla de irresponsabilidad por un lado y magia por el otro. Ahora, la magia redobló la apuesta, porque en su egocentrismo le hace saber a la sociedad que su eventual plan de dolarización, cada vez más desordenado, cuanto más alto esté el dólar, mejor para él, pero mal para 46 millones de personas o los que vivan de un salario, porque si gasta en pesos, ese dólar va a los precios. Y si quiere hacer su salario en dólares, ya se derrumbó dolarización, se derrumbó motosierra, se derrumba casta y se va a derrumbar lo que algún joven sin darse cuenta pudo pensar que si ganaba 500 dólares va a seguir ganando 500 dólares. Porque cuando él dice, cuanto más suba el dólar me conviene más, es que los salarios caen, sea en pesos o en dólares. Entonces, yo podría triplicar la apuesta, porque como tenés cero de reservas, para ser generoso, porque son negativas, en matemática dijimos que algo dividido cero es infinito. Entonces, por más que vos quieras decir, yo dolarizo ahora con menos dólares, siempre tenés que ir a buscarlo afuera, porque él no lo tiene. Entonces, lo único que ha querido hacer esta conferencia de prensa es lo que corresponde hacer en esta circunstancia, que es llevar tranquilidad. Llevar tranquilidad, Carlos. No es que ni siquiera sos el go... Carlos, ¿llevar tranquilidad es que la gente se quede en pesos? No, llevar tranquilidad significa a que hasta el 10 de diciembre no podés hacer nada, reiterar una vez más que estos problemas tienen solución, que las soluciones no pueden ser alocadas, que no hay ningún concepto de yo, gradualismo, paloma, halcón, yo personalmente no lo tuve nunca, que tenés que tener implementabilidad política, que el espacio lo tiene, en términos de lo que han sido los resultados provinciales, gobernadores y congresos, y que tenés que tener un programa y gente. Entonces, de nuevo, yo evidentemente al ser candidato a ministro de un político, entras en la política, pero yo no quiero perder mis orígenes de buena leche, de no mezclarme con chicanas, ni todo ese tipo de cosas. Esto que pasa es una barbaridad. Entonces, a mí me da la impresión que, como en los casos graves en una familia aparece el padre para dar contención a la familia, el presidente de turno, que acá no está, o por lo menos los candidatos a presidente, deben dar determinada tranquilidad al futuro, no lucrar con el quilombo. Pero ya me da la impresión, porque yo hoy me doy cuenta, por ejemplo, hay veces caminando en la calle, que hay gente que te saluda y te da apoyo, pero que se ve que es un semi-angustiante la calidad de apoyo. Digamos, como diciendo, hagan algo porque estamos entre la irresponsabilidad y la magia. Ahora, Carlos. Lo que ha querido mostrar la conferencia es que aquí está madurando un proceso que va a llevar su tiempo, que hoy está peor que hace un mes, porque es público que se ha complicado la situación, por lo tanto el inicio es un inicio más complicado que el que te imaginabas hace un mes, pero no vale llorar, es decir, es advertir. Es decir, bueno, mirá, este dice esto y sigue insistiendo con echa fuego, mete preso, y que, bueno, no sé, yo de esas cosas no me meto. Y del otro lado, se pone contento y se ríe porque sube el dólar. Entonces, digo, la verdad que estoy perdido, porque no... Carlos, querido, esto que está pasando, este quilombo del cual vos hablás, fue creado por mi ley en estas últimas horas, ¿coincidís con lo que dice el gobierno que aquí hay un terrorista económico? No, es una mezcla. No, a ver, lo del candidato libertario es totalmente inadecuado, de nuevo, porque un presidente, un candidato, se pone arriba de esas cosas. Vos necesitás mostrar que sos un estadista que te pones arriba de esa especulación. Y simultáneamente, el gobierno este ha tenido una mala política económica que arrastra desde la elección del noviembre del 21. Y yo, cada vez que he explicado, nunca hablé de este gobierno sin mencionar la pandemia. Nunca hablé de este gobierno sin mencionar la sequía. Porque son problemas objetivos exógenos, importantes. Siempre un halcón se enoja conmigo porque yo tomo esa actitud contemplativa. Pero la política económica fue un mamarracho. Claro, pero perdón, porque si no... Perdón, Carlos. Cuando habla... Claro, perdón, porque si no entraríamos en la eximisión de las responsabilidades. Yo te voy a plantear esto. Pero por supuesto, escúchame. Pero pará, pará, Pablo. Déjame terminar, déjame terminar. Sí, sí. Yo podría decir que Uruguay tuvo sequía y no tiene este problema. Exacto. Lo que te da la razón. Y tuvo pandemia. Exacto. Por eso. Pero está bien, pero no importa. Los moderados algún día vamos a ganar. Pará, lo que te quiero decir es, la política económica fue muy mala. Vos no ves que cada vez que Sergio Massa explica lo que heredó, habla de Papa Caliente y de lo que le dejaron. Sí, el Fierro. Hay que aclararle siempre que fue Alberto con Guzmán. Exacto. Por eso, el Fierro Caliente. Se lava las manos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ok. Ya que él habló de nuestras reuniones. Yo me junté varias veces con él y hablo. Yo entiendo a la política así. Después, cada uno va en la vida por su vereda. Entonces, digo, mirá, para Caruso estás, para Guardiola no. Me acuerdo que arranqué. Y no era en tono despectivo. Sino, digo, los militares cada vez que abandonaban a la Argentina, cada vez en un Estado más crítico, ponían un ministro insípido, incoloro, inodoro, que era Jorge Hueve. Y entonces, ninguno de ellos era candidato y Hueve tenía que cruzar a la otra orilla. Ahora, ¿qué pasa? Por eso yo me digo, yo digo, no, Massa no puede ser candidato. Si es vivo, no es candidato. Y fue candidato. Me erré. Entonces, digo, bueno, ¿cómo será un ministro candidato? Porque en algún momento va a chocar. Porque el ministro, no te digo que haga un programa de los sueños, pero para cruzar a la otra orilla, tiene que tener un conjunto de cuidado que un candidato, por eso viene la pelea siempre entre los economistas con los políticos. Yo digo, cuando vos sos al mismo tiempo economista y político, ¿cómo vas a ser? O sea, ya me la veía venir. Y bueno, 100% se transformó en político. Déjame que te pregunte esto. ¿No es desmesurado o al menos técnicamente injusto igualar, responsabilizar de la posible hiper, o este desmadre, no le pongamos nombre todavía, a Massa y a Miley en el mismo plano? Después que Massa... ¿Sabes qué pasa, Pablito? Perdóname, te cierro con la pregunta, te cierro. Después de que Massa presenta un presupuesto 2023 con déficit, superinflacionario, sin financiamiento, es decir, la bola, la bola inflacionaria ya estaba presupuesta en el presupuesto. Bueno, pero entonces vos tenés que ser, tenés razón, pero vos tenés que pensar lo siguiente, ni mi cabeza, ni la conferencia de prensa de hoy, quiere decir, este es el responsable, no es eso. Bien. Es, si este lo generó y este le da manija, digámosle a la gente angustiada que hay alguien que no compra ni generarlo, ni darle manija. O sea, las dos cosas son irresponsables. Perdón, perdón. ¿Qué ganamos viendo que este 51% la generó y 40%? 41, 49 le da manija. Y qué, en mi cabeza no pasa eso. El que la generó es Massa... Che, tenemos un quilombo. El que la generó es Massa y el que le da manija es mi ley. Así de claro. ¿Así? Así de claro. Y así está. ¿Qué querés? 51, 49, 50, 50, qué sé yo. Pero el tema central, grábenselo, el título no es ese. El título es, se pone alguien acá, no por mí, sino por la conferencia de prensa, se pone alguien acá que dice, tranquilidad a la sociedad argentina, tiene arreglo. Casi estoy por decir, si alguien se vuelve loco con estos valores y esto llega sin hiperinflación, hasta estos locos valores bajan algún día. Mirá lo que me animo a decir. Te voy a hacer una última pregunta. Pero no da para dar una tranquilidad absurda. Sí. Te voy a hacer una última pregunta que se la hicimos acá a Levi Geyati el otro día charlando con él. Fue muy sincero. Sí. Dije, no los... Yo también soy sincero. No, por eso te la hago a vos también. Pero además porque vos sos el ministro. Levi Geyati es uno de los economistas que está allí. Dale, Pablo. Sí, sí. Ok. Muy, muy importante y trabaja con nosotros porque hemos juntado a todo el mundo. Dolarización no, inviable, utópica, dicen ustedes. ¿Desdoblamiento cambiario el 11 de diciembre con este bolonqui ¿alcanza para tranquilizar las aguas? Bueno, vamos a ver. Nosotros primero, yo he tratado de decir cada vez que aparecí por ahí que he tenido que contestar desdoblamiento, bimonetaria, dolarización simplemente porque aparece la pregunta. Pero como economista profesional, integro un equipo donde si este es el programa este es el pedacito de dolarización o bimonetariedad. Es un pedacito de un programa. Muy popular, muy ligado a la gente, muy el dólar, el dólar, el dólar. Pero la verdad que un programa es una cosa así. Y la discusión cambiaria es esto. Entonces, por supuesto que si querés saber, desde que empezó este zafarrancho nos estamos juntando en equipo más asiduamente para ver si va cambiando el comienzo de lo que teníamos en mente, porque nosotros tenemos un programa para 4 años que tiene un proceso acumulativo, que empieza acomodando los melones en la caja del camión. Es como que yo te dijera, mira Pablo, no hablemos de mercado doble, pero vamos diciéndole a la gente lo siguiente. Cuando el gobierno pone el dólar en 3.50, el 13 de agosto, el 14, y mira una serie larga, no era un mal dólar, pero acto seguido lo fija. Al fijarlo y estar en una economía de 12% de inflación 10 mensual, hacé la cuenta, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, pongan el número acumulativo que quieras, ¿cuánto da? ¿60%? ¿50? No sabemos la inflación de noviembre y diciembre, sabemos 12, 12, 10, ponele, más noviembre y diciembre. 3.50 más eso, ya da un número nominal para arrancar, que imagínatelo. Perdóneme, la última. Estoy pensando con la mayor buena leche posible. Sé que te tenemos que liberar, pero te hago la última. El Rofex, Mercado Futuro, está viendo enero, febrero, un dólar oficial a mil pesos, el oficial. ¿Qué le decís a esa gente? ¿Qué le decís al mercado? Es que te acabo de decir, primero, tiene una sobretasa, indudablemente. Primero no lo sé, porque yo pronósticos no hago, y siempre he mantenido la mayor responsabilidad posible. Ahora que puedo ser ministro, más. Pero como yo quiero ser el anti 10 de diciembre del 2015, e ir explicándole a la gente cómo son las cosas, si yo congelo el combustible por una cuestión electoral, lo tengo que liberar. Si yo congelo o hago la misa en escén de que los precios en los supermercados suben 5% y la inflación es 12, lo tenés que liberar, le tenés que dar salida. Si congelé de nuevo la luz, el gas, le tenés que dar salida. Si 3.50, más, 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 da 600 y pico, que el ROFEX esté mil, dado la cobertura, no está tan loco y lejos de lo que te dije. 6.50, vos me dijiste enero, febrero, yo te dije el 10 de diciembre. ¿Ves que tiene más cordura el ROFEX que los candidatos? Gracias, querido Carlos. Gracias, Carlos. Abrazo enorme, enorme, enorme. Bueno, un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias por la diferencia. Hoy varios consultores me decían que estas cosas que están pasando la ponen, claro, tan complicado en lo económico el gobierno, la ponen a Patricia Bullrich cada vez más cerca de la segunda vuelta. Sí, yo creo que vamos camino a un escenario de segunda vuelta, Milley-Bullrich. Cada día un poco más. Ojalá. Porque si hay un castigo... Cada día un poco más. A ver, Eduardo, si acá la lógica del castigo por ley de la gravedad debería caer, es sobre este gobierno, sobre este ministro de Economía, sobre este proceso político que ha reventado a los argentinos económicamente. Mira, vamos a compartir porque hoy hubo, después de las declaraciones de Milley, que provocaron todo lo que provocó económicamente o financieramente, los bancos le pidieron responsabilidad a los candidatos presidenciales. Y en línea lo tengo a Javier Bolsico, que es el presidente justamente de ADEVA, la asociación de bancos argentinos que nuclea a los bancos privados de capital nacional. Bolsico, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feiman y Rossi, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Pablo, buenas tardes. Hola, Javier. Gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué pedirle responsabilidad a los candidatos presidenciales? Bueno, porque primero, como empieza el comunicado, si querés, con una recordatoria, una buena noticia, estamos en 40 años de democracia, y esto significa, o debería significar, un grado de madurez en nuestras discusiones, en cómo encarar los problemas de nuestra sociedad. Y estamos en un proceso, justamente en el marco de la democracia, de elección presidencial, que ya lleva varios meses, y ahora estamos en la etapa, en los últimos tramos de esa carrera. Y claro, el pervor, muchas veces, la discusión lleva a los candidatos a justamente eso, a tener inauguraciones, están todos los días expuestos, dando opinión y más. Y lo que pedimos en ese contexto es, bueno, tengamos responsabilidad en los temas que se tratan, en la forma que se tratan, de manera tal de no generar preocupaciones donde no los hay, y sí enfocarnos en los verdaderos problemas estratégicos. No es más que eso el pedido del comunicado, que lo han firmado todas las asociaciones de bancos, ADEVA, ABA, ADE y ABA. ¿Los bancos están sólidos, fuertes? Porque mucho rumón era, bueno, toda la gente va a buscar los plazos fijos, etcétera, etcétera, los dólares. Cuéntenos esa situación. Sí, la verdad que ya a esta altura pocos dudan de la solvencia y la liquidez de los bancos, después de haber superado y ayudado al resto de la economía en tantos sectores, en tantos criterios internos o externos. Así que, efectivamente, los bancos están muy capitalizados, muy líquidos, y sabiendo que en épocas electorales siempre puede haber un poco más de incertidumbre, y justamente están preparados para eso. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Noblesa obliga, porque lo puse en un tuit. Hemos hablado ya varias veces, nos conocemos. No, la mayor responsabilidad democrática no es la de cuidar la moneda. La mayor irresponsabilidad democrática no la ha cometido el Banco Central en destruir la moneda. Y el gobierno en convertir a los bancos poco menos que en entidades públicas, dependiendo del Estado, al obligarlos a hacer la negociación con las LELICS, digo, porque si yo tomo el guante y digo, vamos a ser responsables, hace un rato poníamos las declaraciones del presidente del Banco Central de Perú, entonces, muy bien, yo estoy en un todo de acuerdo con ustedes y los bancos en pedirle responsabilidad a los candidatos, pero también le deberíamos pedir o haber pedido la misma o más responsabilidad a los que tienen a cargo la política económica, el señor Sergio Massa y el señor Miguel Ángel Pese. A ver, cuando hablamos de las instituciones, que también habla el comunicado, la moneda es definitivamente, Pablo, una de las instituciones del país. Debe ser cuidada y, lamentablemente, en nuestra historia no ha sido muy cuidada. Y ahí, ese efecto se da como consecuencia del deficitificante, como consecuencia de gastar más de lo que puede, no sé, razonablemente recaudar el Estado. Entonces, sí, eso creo que una de las primeras instituciones que debemos reparar es el valor de la moneda. En cuanto a los bancos y lo que mencionaba de la ley, básicamente los bancos, lo primero que hacen es atender con los fondos que reciben de los depositantes la demanda de créditos privados. Una de esas fechas, esa demanda, que lamentablemente hoy es baja, los excedentes los colocan en la letra del Banco Central. Eso es lo que hacen los bancos para preservar la liquidez y darle destino a los excedentes de los expositos en relación a los créditos otorgados. La última pregunta mía sería, ¿este comunicado se lo pidió el gobierno? ¿Alguien del gobierno? No, definitivamente no. La verdad que los comunicados siempre son decisiones que pensamos, discutimos y aprobamos y sacamos las instituciones. Así que esto surgió propiamente de las instituciones que nos pusimos a charlar sobre este tema que creímos oportuno de sacarlo en este momento. Sí, mi última. El mensaje a la gente, a los depositantes, es confiar en el peso, confiar en los bancos. Sí, el sistema financiero está sumamente líquido, sumamente sólido en términos determinados de capital y está preparado para atender situaciones preelectorales como las que se han ocurrido. Está bueno, está bueno llevar tranquilidad a la gente, que es lo más importante. Sí, señor. Bolsico, gracias, Javier, un abrazo. Gracias, Javier. No, gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Mirá, Damián Dipache dice, el peso hoy se devaluó más que los países que están en guerra. El shekel de Israelí, menos 2,54%, el dinar jordano, menos 0,04%, el rublo ruso, menos 0,96%, la gripe ucraniana, más el 0,09%, el peso argentino tarjeta, menos 11%, y el peso argentino paralelo, menos 10%. O sea, Argentina devaluó más que todos los países que están en guerra hoy. Me voy a despedir a propósito de esto. Pablo, te acabo de mandar las pizarras en Uruguay. Una pizarra de las monedas en Uruguay. Avísame si lo podés llegar a tener. ¿Qué es lo que vale? Nada, el peso argentino. Esto es lo que vale el peso argentino comparado con los dólares norteamericanos, con los reales y con el euro en Uruguay. No vale nada. Señoras y señores, la única verdad es la realidad, decía el general. Mirá, mientras el dólar está como está, pero ya venía de ayer, ¿no? Subiendo, subiendo, subiendo. Sergio Massa va a un programa de streaming. Vergonzoso. Con el cadete de Cristina, el siervo de Cristina, el esclavo, uno de los esclavos de Cristina. Yo, la verdad, vos te podés imaginar, por ejemplo, a Domingo Cavallo en plena crisis del 2000-2001, haciendo esto que hizo Massa. Con el sector de Cristina, el esclavo, uno de los esclavos de Cristina. Ganamos. Dicen que luchan por nuestra extinción. ¿Cómo puede ser? Lo sabe todo. Meternos miedo. Respiranos, Dios. Nosotros, amor. Ya ganó, Marcos. Tenemos huevos. Y somos argentos. No, ya ni te alcanza, mirá. No, ya no. Ya no alcanza. Oye, ahora hace falta esto. Mil diez. Ya no te alcanza. Solo con mil mangos, ¿no? Hoy hay un, hay un, la verdad que en las carnicerías, ¿lo viste en las carnicerías? No, no lo vi, pero me lo imaginé. No, 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 ni te lo imaginás. ¿Ah, no? Porque es nuevo, es nuevo. Una carnicería, ponen el cartel, qué sé yo sobre, mira, tenemos corte Milley a precio dólar. Tenemos el corte Massa, se da vuelta solo. Tenemos el corte Bullrich, parece dura, dura, pero es tierna. No hay oferta, se fue todo al carajo. Qué grande, qué maravilloso. Decí que nos queda el humor, ¿no? No, pero... Decí que nos queda un poco el humor. Dios mío, Dios mío. El humor. Tremendo. Bueno, querido mío. Bueno, querido, un placer. Abrazo. Nos vemos. Abrazo muy grande.